Muy bien amigos y amigas, 21 horas, 21 horas y 12 minutos, así muy bien lo digo. Arrancamos la segunda mitad de fuera de Fats, aquí en la nave de la Vortex, www.vortrixsantarosa.com, www.twitch.tv, barra Vortex Santa Rosa, ahí en la capital pampeana y alrededores en la 96.7. Recordarle a la gente dos pavaditas, así chiquita, chiquita, chiquita. La primera es que los mates de este programa están auspiciados por un psicólogo de pareja, que después vamos a dar el nombre, y por la gente de la Materia Premium, arroba Materia Premium en Instagram, en la ciudad de Santa Rosa, en la avenida San Martín, 219, su teléfono de WhatsApp es 2954 8020 88. Los chicos tienen mate, yerba, bombilla, termo y un montón de cosas más para que eleves y mejores tu juego en el mundo de nuestra bebida insignia, arroba Materia Premium en Instagram, en la ciudad de Santa Rosa, en la avenida San Martín 219, te comunicas con ellos al WhatsApp 2954 8020 88. Además de eso, además de eso, y otra de las prácticas sanas que promovemos acá en Fuera de Fase, como tomar mate, que es una de las cosas más sanas que puede hacer en el mundo, ahora vamos a hablar del café y la depresión, y el café como ansiolítico, ojo, 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 y voy a dar fe de algunas de las cositas que vamos a tratar ahora. Está chequeado. Está chequeado por mí, en mi experiencia. Claro, obviamente. El gimnasio número uno de la ciudad de Santa Rosa es el gimnasio de mi amigo Mario Drago, eso no hay ningún tipo de duda, arroba Drago Mario Gym en Instagram, en la ciudad de Santa Rosa, está en la calle González 34, su horario de apertura es de lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 22, y los sábados de 9.30 a 13 horas. Eso quiere decir lo siguiente, si vos tenés que laburar todo el día, tenés que estar cuidando a los chicos, tenés que hacer el no sé qué, tenés que hacer el no sé cuánto, el momento para entrenar es temprano a la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo. Ya lo dijo Elon Musk, Steve Jobs, el de... Stephen Hawking. Window, que no me acuerdo cómo se llama. Toda la gente exitosa dice, hay que entrenar a la mañana, ¿por qué? Porque te lo sacás de encima y ya no tenés que estar todo el día pensando. Encima quedás re energético. Pero quedás totalmente pasado de energía, decís, listo, encaro el día con lo que tengo para hacer, no hay manera de errarle, no hay manera de errarle. Bueno, esta semana complicado, yo voy lunes, miércoles y viernes, voy a poder irse un solo día porque tenemos un feriado. Ay, yo también voy lunes, miércoles y viernes, pero me dieron igual. Esta semana complicado, pero ya la semana que viene volvemos con la actividad full, full, full al gimnasio del señor Mario Drago. Drago, Mario Jim en Instagram en la ciudad de Santa Rosa en González 34. Su teléfono de WhatsApp es 2954-46-5506. También lo encuentran en Facebook, por supuesto, lo vamos a recordar como Mario Drago Jim. Pero bueno, en Instagram se sacan todas las dudas, comentan, siguen, van, ven la gente que comparte. Aparte, Mario te sigue, como ven ahí, tienes 7000 seguidos, 5600 seguidores. Si lo seguís, Marito, sí, Mario, lo más grande que hay. Lo queremos. Es lo más grande que hay. Bueno, hablando de cuando viene Marito, yo creería que el viernes, porque mi idea es verlo el miércoles, si no se hace el dolobu, que es una de las posibilidades, mi idea es verlo el miércoles para decirle, venite el viernes y hablamos un poco de entrenamiento, entrenamiento para niñas y demás. Viernes no vas a estar entrenando. Hay que convencerlo de esa manera. Lo tengo que entrenar, muy buena idea, muy buena idea. Decile, compramos unos bizcochitos, una factura. Aparte te dicen que sí, son personas. Lo que pasa es que el tipo se come, se puede comer tres docenas de mea luna y después está con el pre de banca y levanta 300 kilos. Bueno, y listo, olvídate. Levanta dos fititos. Sí, 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 dos fititos. Es que ojo, la gente fitness puede comer un montón de calorías precisamente porque las gasta. Es que en realidad las necesitas. Sí, las facturas quizás no son las tareas que necesitan. No es la mejor idea, pero el carbohidrato, que es lo que te engorda, la papa ponele, la necesitas para la energía, si no, después quedás reventado. Ojo que Mario también puede llegar a venir a hablar de nutrición. Ajá. Ojo, porque el tipo la sabe y lungas. La sabe y lungas. ¿Sabes lo que me acordé con esto de la gente que come mucho y entrena? Que un nadador, cuando nadan el estrecho de, el que nadan siempre, el estrecho de Bering es el que nadan. Magallanes, Bering. No lo sé. No me acuerdo cuál era. En ambos extremos hace mucho frío. Duraban como nueve horas y bajaban como siete kilos solo en ese día. O sea, bajaban siete kilos de grasa cuando se tiraban, vos decís, es medio gordito. No sé si son siete kilos de grasa. Pueden ser siete kilos, puede ser como le pasa a los pilotos de Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 pierde entre tres y cinco litros. Ah. Vos imaginate lo que es eso. Claro. Litros de transpiración. Claro. Un litro son un kilo. Claro. Bien digo. Imaginate. No, pero bajaba la cantidad de grasa porque vos te das cuenta en el cuerpo que cuando se tiraba el agua estaba gordizo y después salía re flaquito y decís, ¿qué onda la cantidad que baja? Es que eso es que se deshincha el músculo. Se deshincha todo, todo lo que debe hacer el músculo. El agua del músculo. Es impresionante. Puede ser el agua, pero de todas maneras es visualmente. Cuando se ve alto rendimiento, sí, sí. Es visualmente llamativo. Qué programa más completo. Me encantaría poder seguirlo en alguna red. Arroba fuera de Fácilok, por ejemplo. Ah, mirá. Ah, y te lo puedo putear encima. No, en realidad estás obligado contractualmente. Ah, obligado a putearlo. Y putear. Al menos un comentario tiene que haber puteado a cada 10 de admiración. Correcto. 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 Yo te diría 10, uno de admiración cada 10. Es más terapéutico. No, pero lo obligatorio es eso. Sí, 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 por supuesto. Y compartiendo ahí, mirá, las cosas que pasan en este país. Así está la juventud y demás. Sí, todas esas cosas. Ah, listo, listo, listo. Y ni hablar, ni hablar, ni encontrar episodios enteros, me imagino. Y bueno, pero ahí ya te tendrías que ir a YouTube donde está todo. Porque ahí en el YouTube de Vortelix está todo. En el YouTube de Fuera de Fácil está todo. Ya ahí, si vos, ya es, ahí ya es el nivel fanático de la serie. Claro, o sea, que si vas y dejás un comentario en YouTube, si dejás un comentario en YouTube, es como, listo, un poco más y ya casi que estás presente en la mesa. Sí, 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 sí. Es, digamos, a nivel cosplay, podríamos decir, una chica que se compra una peluca colorada con las mechas rubias acá adelante, cosplayando de Meli. Muy bien. Un muchacho que puede ser grandote, digamos, con tal vez una remera de ferro pico. Claro. Haciendo el cosplay de Senor Renato Santa Juliana. Con lentes de contacto celeste. Con lentes de contacto celeste. Eso, parte del outfit. Sí, 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 sí. Necesario. Fundamental. La gente que se pone los falsos... ¿Calmillos? Los snake bites. No, no, los falsos cosos. Ah, snake bites. Ah, sí. Para hacer el cosplay de ya, si hay rapada. Ya, si hay rapada. Tal vez tenemos que traerlo al aire. El arito de la nariz falso. No, olvidate, olvidate, si hay rapada empieza a venir los viernes. Sí, ya directamente, ya doble riesgo. Claro. Doble riesgo, doble riesgo. Me estoy de negro, por supuesto. Olvidate, no hay chance, no hay chance. Y bueno, yo soy un chabón muy genérico, digamos. O sea, literalmente si una persona es normal, se va a parecer a mí. ¿Te acordás el...? No, tiene que venir una bandera yankee o algo así. Claro, ¿te acordás el...? No, yankee le raste por mil kilómetros. ¿Te acordás el francés ese que había ido a Buenos Aires? ¿Dónde vestí como yankee? Y que se había dado una vuelta por Capital Federal, por Palermo, obviamente. Claro. Y que los había dibujado. Sí. Así se ve el porteño general. Y eran tipos indies. Era un chabón con el corte taza así, con unas ojeras enormes así. Sí, sí, es verdad. Con el septum. Eran indies. Sí, exactamente. Y argentinos. Lo que pasa es que, bueno, mientras más uno sabe de la cultura de un país, más puede catalogar a una persona que se viste de una manera o que utiliza un corte de pelo. Claro. O que... Yo lo que nunca voy a entender porque nadie me lo ha sabido explicar hasta ahora. A ver. Y tal vez ustedes me pueden desanar. Y viniendo a la fuente del conocimiento. Por supuesto, esto es fuente de todo conocimiento y saber. Es géiser de conocimiento. ¿Por qué la gente que tiende, no toda, pero por qué la gente que tiende a girar políticamente hacia la izquierda, sobre todo mujeres, usan flequillo? Que alguien me lo explique. Porque son rolingas. Son rolingas en cubierta. Teoría número uno. El rolinga tiende a la derecha. Dos poblaciones que se superponen. Ajá. Entonces vos te estás confundiendo. No es que solo son mujeres izquierdas, sino que son rolingas. Ajá. O de izquierda. Ok, ok. Para mí, mi teoría es que, como, de vuelta, este peinado apareció a mediados de los 2000, tirando 2010, es muy probable que los rolingas estando en auge y teniendo el... Excuse me. Se enoja, se enoja, se enoja. Se enoja, se enoja, se enoja. Listo. Cancelado. Teniendo los rolingas, está también viraje hacia, no te voy a decir la izquierda, pero sí hacia... Antisistema. Antisistema. El rolinga, el rolinga, yo lo veo, me lo veo fachón, amigo. Depende, depende, depende. Para mí, el fachón, fachón... ¿El punk es más zurdo que el rolinga? ¿Quién es más zurdo, el punk o el rolinga? Nos tendría que responder esto a mi lar short que hoy había puesto, aguante los roling, que él nos tiene que decir que es la fuente de conocimiento. Escucha, ¿quién es más? ¿Quién tiende más hacia la izquierda? ¿El rolinga o el punk? Para mí, el rolinga. ¿Y por qué? Por estética. Para mí no, ¿eh? No se puede. Y Santiago Román, ya que está de acuerdo conmigo. Porque Santiago Román, ya que está de acuerdo conmigo. No es toda la opción de ambas. No sé. A ver, no, no, pero se está preguntando quién más... A ver, a él en estos programas nos encantan los estereotipos, nos encanta el racismo, nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta, gente, nos encanta. El blanco y el negro. Para mí, para mí los rolingas son más hippies por la estética, por la estética. La estética rolinga mama mucho de estos hippies de los 70, no tanto hippies sesentosos, sino hippies sesentosos, que es más, si querés, una onda... Más robert planesca, sí, sí, sí. Más robert planesca mezclado con los Beatles en el medio. Tipo, tenés esos pantalones, que para mí son pijamas de rayita roja a manche verde. Sí, sí. Con una campera de jean y la remera, obviamente, negra de la banda que te gusta. Ponerle los roling, ponerle la 25, la de la puerca, la renga, la que más te guste. Incluso a algunos hasta le suman la vincha. Ya la vincha es como, listo, sos... Premium. Pero sos Mick Jagger. Sí, 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 sí. Yo creo que los punk, el punk es necesariamente antisistema, pero antisistema anticapitalista. Claro, ¿por qué? Porque se lo relacionó mucho al punk con el anarquista. Claro. Y el anarquista es antisistema. El punk, en los momentos del auge del punk, la temática de la música punk estaba más ligada a la anarquista. Sí, exactamente. Sí, además la música ya es como más potente, ya tiene otra carga. Sí, exacto. Es mucho más combativa. Al rolinga lo veo... Más que... Bullrichista lo veo al rolinga. ¡No! Bullrichista. Después que me ve a la derecha. Al rolinga lo veo muy, muy... Es que yo lo veo medio de... De derecha. Lo que pasa es que voy a decir otra cosa. Voy a decir otra cosa. Voy a decir otra cosa. Y me voy a seguir metiendo en el barro. Porque acá alguien se tiene que enverrar, boludo. Sí, sí, sí. El punk está mucho más cerca del que escucha Cumbia Villera que el rolinga. Sí. El rolinga ni en pedo te pone un tema de Cumbia Villera. No, no hay chance. Pero ni en pedo te pone un tema de Cumbia Villera. ¿Sabés que tenés razón? O sea, qué saberla. Tenés razón. Es para... Sí. Tenés razón. Sí. El punk... El punk... Tenés razón. Meta más el punk. El punk es más... El punk lo que tiene es que... Es muy... Bueno, el rolinga también, ¿no? Es muy de lo que escucha. Pero... Sí, el punk es más... Yo el rolinga lo tengo incluso hasta kirchnerista. El rolinga es más... Más... Para mí el rolinga es kirchnerista. Sí. De acá... De ahí volvemos a la conversación original. Pero ahí me sorprende... Por eso yo... Por eso acá me sorprende... Por eso acá me sorprende... Eh... Que el... Eh... Digamos que el... El progre... Porque inclusive me animaría a decir que ni siquiera el zurdo... Yo estoy hablando del progre directamente. Vos ves un flequicho... Y te viene un elle... Vos vas... Sabés que viene un elle. Claro. Un elle viene. Claro. Entonces... Lo veo más adoptando un look rolinga... Que para mí necesariamente... Es... El de menos a la izquierda de los dos. Y... Digo... Pero la puta madre... Pero... Pero por qué aparte... O sea... Que justifiquen la elección... Digamos... Para mí por el... Estética del corte. Muchas veces el de izquierda... Escucha más melódico... Más... Usted general el meló... También está esa onda... No necesariamente... La izquierda cae al pango al rolinga... Eh... Hay otra masa de gente de izquierda... Que escucha más como... Tengo... Tengo la... Para divertirse. Tengo en la mente... Gente que es de izquierda... Sí. Que más allá de tener el oído muy abierto... Porque... A ver... De vuelta... La izquierda no es lo mismo que el progresismo... No. Pero a día de hoy va muy de la mano... Eh... En ciertas personas... Y tienen el oído como muy abierto... Tipo... Yo tengo gente que milita en el PTS... Por ejemplo... Y que... ¿En cuál? Eh... Eh... Y que... Y que escuchan... Pasan de escuchar Mr. Bangle... A Dream Theater... Eh... Te escuchan... Da géneros... Dame géneros... Eh... Estoy hablando de rock matemático... Eh... Rock progresivo... Metal progresivo... Eh... Trap... Cumbia... Rock nacional... Bueno... Pero eso le pasa a una persona que tiene un oído rico... Que puede ser de ultraderecho... Pero me ha pasado con mucha gente de izquierda... Y mucha gente de izquierda... Que es muy de izquierda... Que milita todo... Que escucha más melódico... Más español... Más como tranqui... Más relax... Los veo también de eso... Hay un artista... Que acá... Me parece que... Es medio como que... Lo atraviesa... Eh... El... Progre... En cuanto a punk... Y sobre todo... Subido al tema de feminismo... Es... Sara Ebe... No la ubico... Sara Ebe es como el go-to... Del... Musical... Claro... Del... Progre feminista... Claro... Mirá... No... No... No lo tengo... Y es medio punk... Lo de Sara Ebe... A eso voy... Yo no veo aún... Lo que pasa es que yo no veo un progre... Escuchando blues o rock and roll... ¿Entendés? No... Porque... Son letras machistas... Letras de otra época... Ahí va... Ahí va... Que atrasan... Ahí va... Eh... Lo veo por ese lado yo... Buena esa... Lo veo... Es más... Yo veo más... Escuchando... A... Ponerle... Almafuerte... Almafuerte no... Hermética... Bandas de metal nacional... ¿A quién? O... A gente por ahí de derecha... Ah... Sí... Ponerle rock viejo... O ese hard rock viejo de... Eh... Subita mi guature de papo... Ponerle... Sí... Eh... Veo mucho más a gente de... De derecha... Escuchando rock... Sí... Viejo... Hoy en día es viejo... Porque tiene 40 años el rock de los 80... Sí, sí, sí... Sí, sí... Pero para mí es eso... Para mí... Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo... Para mí el progre es kirchnerista... Eh... Y escucha... Bandas más nuevas... Claro... Y escucha medio indie... Emergente... Escucha medio indie... Underground... De vuelta al progre tomándolo como el progre palermitano... Sí... Que toma el natema quiato con leche de almendra... Sí, sí... Hippie con Ode... Sí, claro... Hippie con Ode... A mí me interesa el aporte del señor Santiago Román Díaz... Porque me estuvo dando la razón en algunas cosas... Todo el día... En otras cosas no me dio la razón... Un experto en el tema... Pero si hay alguien que puede dar un poquito de cátedra de toda esta temática... ¿Por qué? Nuestro querido SRB Santiago Román Díaz... Vos decías que los punkis son más... Zurdos... No, pero ahí coincidí... No, que... Yo dije que los rolingas... Un rolinga es más difícil que sea zurdo... Sí... A que un punk... Y que un punk en su carácter de antisistema anárquico y anticapitalista... Es más probable que sea zurdo... No, para mí sería un punky de vieja escuela... Sería más de derecha... Sí... Pero ya nos vamos a ultra... Eso es verdad... Claro... Eso es verdad... Sin ir a la levantamiento... Sí, 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 sí... Sin ir a pedir taxi, ¿no? Al pintor austríaco... Claro... Para el bondi... Claro... Pero sí... Lo veo más de... Más de derecha al punky... Sin que se diera cuenta... Pero el rolinga... El rolinga es tonero... No puede ser zurdo nunca... Puede ser peruca... Puede ser peruca... Sí, es obvio... Pero no va a ser progre nunca... El punk sí puede ser progre... Depende... Depende de qué año nació... Y qué está haciendo de más grande ahora... Claro... Porque los rolingas se ubican mucho con esto de la época de los 90 y de los 2000... Sí... No... De los 80 y 90... Claro... Pero... Ya no ves el clásico rolinga de el pañuelito en el cuello... Y de... Camper de jean... No... Estuve todo el tiempo pensando el pañuelito en el cuello... De Jardinerito... Ya no existe... Claro... Ah... Claro... Lo fueron en una época y ahora capaz que es un yuppie... ¿Un qué? Un yuppie... Alguien que maneja otra historia... Ya se subió a otra escala social... Ah... Lo fue cuando era más pendejo... Pero después se dio cuenta que... Había que laburar... Había que... No, no, no... Hicieron un laburo y pegaron otro estatus... Estatus, claro... No sé si hicieron yuppie... Ah... Mirá... Mirá... El término yuppie... No todos... No todos... Después algunos quedaron siendo rolingos... Claro... Sí, sí, sí... Y siguen escabeando ahí en la esquina... Birra... Quilmes Caliente... Exactamente... No, ¿por qué no? Nadie te va a tomar una Quilmes Caliente... Vos me parece... Vos estás... Voy a leer mucho revistas de esta... No... Vos... Vos miraste mucho Jesús de la Ferrera, me parece, querida... Mucho... No sé qué es eso, pero vi mucho cupos... Uy, ¿no sabés lo que es Jesús de la Ferrera? No... Capusoto, ¿no ves vos? Sí... Bueno, tal vez ese personaje... Jesús de la Ferrera... Es un Jesús... Claro... Es un santo... Rolín... Es el santo de los rolingas... Ah... No me acordás del nombre del personaje... Jesús de la Ferrera... Que va por... La Ferrera... Sí, qué, qué... Por el conurbano bonaerense... Nada... Repartiendo... ¿Qué pasó, loco? Vosotros tenéis... Queréis más birra... Y yo os multiplico las birras... Y los rolingas querían panchos... Y Jesús multiplicó los panchos... Sí, sí... Lo tengo... Con la mandarina... Es lo más grande guía... Sí, lo tengo... Es lo más grande guía... Es lo más grande guía... Bueno... Joya Nacional... Joya Nacional... Joya Nacional... Capusoto, en general... Sí, olvidate... Uy, qué pasó... Siempre es un buen momento de... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahora bajar el brillo 200%... Sí, sí, sí... Ahí desde la ruedita abajo... Hay algo que... Tenía el brillo ahí... Piquí, piquí... Si no me cruzo y te enseño a ponerle los colores crías a la cámara... Bueno... Mami... Para... Antes de irnos a una breve pausa... ¡Pausa! Claro, claro, claro... Lo peor es que podés copiar el código y lo pegás en la otra cámara y ya está... Antes de irnos a una pausa... 21 horas 33 minutos... Voy a poner una nueva... Tenemos que hacer una constitución de fuera de fase... Muy bien... Como una constitución nacional, pero un código normativo... Nos, los representantes de fuera de fase... Nosotros, los representantes de fuera de fase, establecemos que... Bien... Toda persona que... De una opinión en el chat de Twitch... Debe replicarla en formato audio al 29547322... O será soslayada por completo... Muy bien... Porque es muy lindo leer... Hola chicos, los queremos... Chicos, chicos, buenísimos... Chicos, chicos, chicos... Pero las opiniones quedan... Es muy difícil explicar una opinión de una persona que escribe... Claro... Entonces, vos decís... No, eso que acaba de decir este chabón... No pienso... Entonces, manden un audio al teléfono que está en pantalla... 2954732332... Y nosotros con gusto lo escuchamos... Con gusto damos el lugar a la opinión... Tal vez nos desacredita totalmente... ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que nos desacrediten... Que nos desacrediten al aire... Y que nos queden como unos pelotudos... ¿Se acuerdan del programa de Feynman... Que nos desacrediten al aire... Claro... Eso es lo lindo del internet... De la... Inmediatez... Inmediatez... Hablando de Punks... Esta banda... É imbatible... No seas mal... No seas mal... No seas mal... Green Day en Inglaterra... Boulevard Broken Dreams... Ya venimos...